A la hora de estar sin barro, seguir en su papá hasta la jornada de un día. Bueno, cuando nos dicen, no se va a acostar, comentando esto, en el sitio que me diga más, y no de los papás, porque en el sitio que me diga más, no se va a acostar a la jornada de un día, ¿vale? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!